Valencia Valencia, una carta de 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 Valencia Te va a quedar tieso, tieso, te va a quedar tieso, tieso. Me deja una tierra, su fortuna y un inmenso dineral. A ver que te deja, deja, a ver que te deja, deja. Que vaya corriendo para el notario porque me lo va a entregar. Me ha dejado mi tío de herencia, algo extraño, no sé de qué va. El notario me ha dado una bolsa y aquí hay porquerías na' más. De fortuna me deja un paquete, de dinero me deja un real. Y por tierra me da una maceta y un recuerdo de su funeral. Muy poquita cosa, esa es la verdad. Hay una chaqueta. Pero esta es rosa. Yo soy Anto y el bajito, él es gordillo del GAM. Mira si tiene delito la herencia que me ha dejado. Y aprovecho la ocasión, doy un rezo por mi tío, pobrecito don Ramón. Y aprovecho la ocasión, doy un rezo por mi tío, el pedazo de... Lo de la herencia ya me extrañaba, mi tío era un caso taludo. Era tan bruto que no me hablaba, ahora que pienso mi tío era mudo. Me preocupaba lo de la herencia, a casi nadie quise decirlo. No sé que salgan más familiares y encima tenga que repartir lo malo. Malo, malito, malo, malo. Es mi tío Ramón, malo, malo, malito, malo, malo. Es de condición. Me da un real, me da sus cenizas, una maceta y una chaqueta. Ya me podía mandar la viuda, que sé que tiene dos buenas tetas. Aunque mi tío lo que me lega es de buena fe y eso no lo dudo. Pero esta herencia es una indecencia, se la podía meter el malo, malo. Malo, malito, malo, malo. Es mi tío Ramón, malo. Malo, malito, malo, malo. Es de condición. Malo, malito, malo, malo. Es mi tío Ramón, malo. Malo, malito, malo, malo. Es de condición. ¡Qué cabrón! Malo, malo, malito, malo, malo, malo. La verdad es que el tío Ramón se las traía, ¿eh? Ha pasado el abuelo de la niña del Mercamona. Sí, sí, la del Mercamona. El abuelo. La pobre no, pero el abuelo sigue ahí. ¿Tú te crees que iba a poder alguien con esto? Nada, nada. Esto pasaba, ya ves. Se colaba entero. Bueno, pues ahí presentación de la burga. El legado Ramonís de Ángel Montilla. Y nos vamos con paso doble. Para mí. ¡Micape! ¡Consœuroso! ¿Prolado estás feliz? Bueno. ¡Oca! ¡Oaay! ¡Oسenlo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bijote! ¡Bijote! ¡Oca! Señor Presidente, le doy las gracias por marcharse y aprovechó la pasión porque creo que hombres como usted sobran simplemente en mi nación. Yo no quiero un presidente que me siga recordando la larga sombra de Franco con aire de dictador. Yo no quiero un presidente que no proceda a razones y hace guerra por cojones aunque el pueblo diga no. Yo no quiero un presidente becario de imperialistas que asesine a un periodista y le consiente el error. Yo no quiero un presidente con ideas mercenarias mandando a soldados al frente con excusa humanitaria. Yo no quiero un presidente que no le avergüence sus decisiones y de forma puñetera cambiando hijos por bandera a esos hombres que murieran en zumbarditos aviones. Aviones, tu despedida inmediata. Inmediata me suena que solamente estás huyendo como la rata y llévate en tu maleta a Carmen Polo, Francisco Franco, a la botella y su marioneta y quítate la largaña que verás en el espejo al cobarde primero de España. ¡Hermano! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Lola, Lola! ¡Lola, Lola! ¡Lola, Lola! ¡Lola, Lola! ¡Lola, Lola! ¡Vamos a ver si una recolentita! ¡Han cumplido! ¡Han cumplido el pie! ¡Lola! ¡Lola, Lola! ¡Lola, Lola! ¡Lola! 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 ¡Lola, Lola! ¡Se caja! ¡Lola, Lola! ¡Lola, Lola! No lo digo en broma y con la muerte se desobra que es muy serio hay que tratar, pero yo no puedo comprender, para qué gastarme un dineral. Cuando fui a la funeraria, le dije al funerariero, yo quiero ahorrarme dinero el día de mi funeral, y le he dicho que en el nicho, no vaya a ponerme tapa, porque el día que la muere, yo no voy a comer nada, no quiero coche ni chofe, que me recoja en mi casa, yo tiro papas de masa, el día que me encuentre mal, no quiero que me maquille, ni me junten con incienso, que luego los gusanitos salen con sabor a queso, que el pecho no lo fore, no le ponga fiesto ni tela alguna, me da dos cajas de pollo, que con tiempo yo me enrollo, y me la forro a mi rollo, con el pellejo y la pluma, la pluma. No quiero bandas de duelo, seguro, que no me olvidan porque a todos les debo dinero, la flore la está quitando, que soy alérgico y yo no quiero, después de muerto está tornudando, no quiero ni cruz ni santo, y en vez de una coronita, que me traigan un par de cruzcampos. Que nos gustan los pasodobles surrealistas de la murga de Ángel Montilla, ¿eh? Tremendo, además le gusta mucho el licón, ¿no? Porque el otro día era la campana y hoy es la cruzcampo. Que bueno, que bueno, que bueno. Surrealista total, la historia de cómo quiere morirse, que no quiere pagar la funeraría. Y anda, que el primero no ha dado caña a nadie tampoco. ¡Ah, caña de España! Un repasito, pero además le da caña de España. Nos vamos con los cumples, vamos a reírnos un ratito con Montilla y su grupo. Por culpa de un accidente que he perdido todo mi rabo, Manece una operación por uno mejor, el doctor Shibaru. Y me dijo al operarme que me había puesto uno más grande, con lo visto de un donante que era cubano. Cuando en el espejo me miro yo, ¡Qué alegrón! Incluso desnudo salgo al balcón, ¡Vácilo! No es por presumir, me han puesto un cacharro que me impresiona, y tiene las venas como si fuera el brazo de Conan. Que sin vivir, que sin vivir, la pichar cubano me queda mejor a mí. Y me estoy aprovechando, porque me estoy cepillando, a corbecindario entero. Me he cargado a la frutera, también a la panadera, y a la mujer del portero. El doctor me preguntaba, que mi mujer qué opinaba, y le dije, tú estás loco, ¿cómo voy a meterle a mi mujer la pizza de otro? Pa' aprovechar la chaqueta, y taparle los despechos. Yo me agacho y doblo el cobo, y tuerse un poco el pescuezo. La gente me ve pasar, y me dice con coraje, mira lo que más de hecho está, que más de hecho está, y lo bien que le sienta el traje. Eso es, ahí aguantamos, ahí aguantamos, ahí aguantamos, vámonos. ¡Vámonos! 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 Voy a ver el gran hermano, que este año me lo he propuesto, y van y me lo censuran, con los pititos cago en su pit, los concursos que discuten, a casito se les va la olla, me tienen ya los niñitos hasta la pit, que si ahora me tocas a mi limpiar, una pit, y la otra responde, que te va a tomar, por el pit, y con tanto pitito, nada más que hago, mirarme el traje, buscándome el móvil, a ver quién me manda, tantos mensajes, que sin vivir, que sin vivir, la saqueta al muerto, le estaba mejor que a mí, y llegó una mexicana, maciza bastante fieta, con su vaquero y su moño, que tenía un par de pies, tenía los ojos verdes, pa' comerle todo el pit, la cogió el más guapera, se la llevó pa' su cuarto, y el pitito se acabó, ahora solo se escucha, pipo, pipo, pa' aprovechar la saqueta, y taparle los defectos, yo me hagas y doblo el como, y tuerzo un poco el pescueso, la gente me ve pasar, y me dice con coraje, miralo que mal hecho está, que mal hecho está, y lo bien que le sienta atrás. ¡Piii! Bien, muy muy divertido, los dos pasodobles, a cual va, bueno, en uno se podían ir, bueno, sí, en uno se podían ir con la hamburguesa infraganti, porque, totalmente va de Don Juanes, pero fíjate que el respeto, que su señora, podía tener otras cosas de otro, por Dios, no, 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 estas cosas son muy personales, y aquí muy bien, ¿cómo han aprovechado el pit? Buscando el móvil, como loco, eso, y buscando el po, y buscando el po, ping pong, ping pong, nos vamos con, con el po, y vamos a seguir riéndole, Sergio, ¿lo quieres hoy? ¿Lo quieres hoy tú? ¿Lo quieres no? Dile que se peine el peso, peinate el peso, el peso, el peso, el peso, ¡Gracias! ¡Ole, ole! ¿Por qué no se lo decía, Tito Ramón? ¡Qué hueco estáis, hijo! ¡Qué hueco estáis, qué hueco estáis, qué hueco estáis, qué hueco estáis, qué hueco estáis. Tito Ramón, vamos, la cara del año pasado, la cara del año pasado, ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! y que las tías se me iban a rimar, resulta que la única que se me arrima es mi suegra, mi suegra que pica shiroqui esta medio coja ahora resulta que al final voy a tener más bajío que la pancoja no es lo mismo ser rico que el rico, no es lo mismo que la saqueta sea el hermano y que el hermano, tampoco que mi tío me deje gran cosa, va a tener grande la cosa verá, tampoco me extraña porque con mi tío no me llevaba muy bien pero bueno, que se le va a hacer joder al tío Ramón, me da lo mismo vale, que a lo mejor me lo merezco, bueno, que yo no se lo tengo en cuenta venga, incluso puede que sea cierto, déme los labios, me cago en su una herencia una herencia una herencia de mi tío Ramón una herencia de mi tío Ramón una parte una parte una parte que me corresponde del cacho de herencia de mi tío Ramón una parte que me corresponde del cacho de herencia de mi tío Ramón un sobrino Un sobrino que pide la parte que le corresponde del caso de herencia de mi tío Ramón. Y hay un loco que le silla al sobrino que pide la parte que le corresponde del caso de herencia de mi tío Ramón. Y hay un loco que le silla al sobrino que pide la parte que le corresponde del caso de herencia de mi tío Ramón. Y el loco es tuyo. ¡Jobadle un mojón! Nadie sabe, nadie sabe, pero todos lo quieren saber. Nadie sabe qué me pasa, pues muy bien ahora lo explicaré. Y por la mañana fui a la funeraria, tenía una cita a las diez menos diez. Estuve seis horas en la funeraria, pues un paquetito tenía que coger. Tenga usted, me dijo el funerario pa' usted. Y me dio con cuidadito un tarro muy calentito y el tito metido en el roco y calentito cariño mío. Te ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Te ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Que está quemando... Te ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Te ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Te ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Y me dio con cuidadito de la vida. En un descuido se puso de pronto a mear el tío Y la pantoja salió corriendo ¿Qué haces y eso? Y mirando la pisa le dijo ¿Y eso? Son mis perdigones También tengo verde, tengo otra pared de todos los colores Perdigones Que son pegajosos Lo quito de un dedo, se va al otro dedo Esto es horroroso ¿Y qué voy a hacer? Pues hago una bolita y la tiraré Cuidado mi pariente viene y me va a ver Y esa tía está loca, loca, loca Me va a regañar Los perdigones yo los pego en el sofá Cuidado que ahora mismo se viene pa' acá Pues venga pa' la boca, loca, loca Y me ha dicho mi mujer que como nunca ha estudiado Que me saque el graduado porque falta me va a hacer Y me tuve que meter con mil viejos a la vez En una escuela de adultos hay que ver Y me tuve que aprender Lo que eran los catetos Y yo dije ¡Ya ojé! Una multiplicación La recuadrada también Lo que era pie al cuadrado Vivirme a ojé Entonces yo escuché en la tele Y en la radio una canción Después de quince años estudiando Ahora me dice un gallo Que uno más uno son siete ¿Quién me lo iba a decir? A ver cuántos huevos tengo yo aquí Quiero contarles señores Algo que es extraordinario Pues el paso legionario Lo inventó Miente o Ramón Eso ocurrió una mañana Estando de maniobra Todos salieron corriendo Y le doy la explicación Si del fila está corriendo Que no es porque tenga prisa Es porque el que va primero Lleva todo el macuto entero Cargadito con la grifal Y el que la coja pa' él Y el que la coja pa' él Yo tengo fama de vago Por culpa de mi mujer Y le digo a mi parienta Que hago como San José La Virgen lavaba San José tendía Y el enroque estaba María, eso no va a ser todos los días Yo reniego de la herencia Y me rindo a la evidencia De haber cumplido mi sueño Y perdonen mi insolencia Yo no tengo más riqueza Que sentirme malagueño Que vierense a tres por cuatro Mi ilusión cantarte un rato Que me sobran los dineros Que no quiero más caudales Que cantarle carnavales A la tierra que más quiero Yo ya tengo suficiente El cariño de la gente De su aplauso y de su risa Y por mí no te preocupes Solo quiero que disfrutes Que un año pasa de risa Salga el soporante que era Quiera el jurado o no quiera Y a pesar de los pesares De una cosa estoy seguro Seguiré dando por culo Cantando por carnavales Otra canción Te entrega nuevamente mi corazón De nuevo aquí otro año con ilusión El culpable eres tú Otra canción Te entrega nuevamente mi corazón De nuevo aquí otro año con ilusión El culpable eres tú Yo no quiero herencia Paso de caudales Yo no quiero tierras Ni fortunas Ni reales Yo me muero solamente Por cantarte carnavales A ti Yo no quiero herencia Paso de caudales Yo no quiero tierras Ni fortunas Ni reales Yo me muero solamente Por cantarte carnavales A ti Por cantarte a ti Eso es Eso es Yo me descompongo Con la campaña que saca Contra el tabaco sanidad Para concienciar al personal De lo peligroso que es fumar Y le han puesto a los paquetes Una serie de mensajes Que dice con mucho aire El vicio te va a matar Que el tabaco contamina Que es un gala nicotina Que le ataca a la burrina Produce infertilidad Yo me lo he tomado en serio Pues creo que es importante Y aunque fumo más que antes Me he quitado de comprar Que te mata lentamente Que no sirva la ceniza Pero a mí no me preocupa Pa' morir no tengo prisa Al caiga eso la campaña Al que le molesta tanto el tabaco Como tiene tantas luces A uno en los autobuses Y no deje que los use Al que le vuela el sobaco Sobaco Que más daño Hacer el trabajo Y a nadie Que está currando Le dicen Niño mucho cuidado Más mueren en una guerra Y al presidente Que lo consiente Los cartelitos Nadie le cuelga Y sin fumar el delito Antes de cumplir condena Que me dejen Que me dejen Esa un cigarrito Qué tal Que me dejen Mi papá Fronto contra el tío Ramón. Ohye, montos de tío Ramón. Oye, que tenga el luto, que te lo coja. Es luto. El luto, me lo dieron en el escándalo, otros no es el luto. Alguien es el luto del escándalo. Espera, espera, espera un momentito también, que me tengo que meter, que me toque vaina. ¡Esa es de comina! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Muchalaca! ¡Vale! ¡Dicen sus colegas! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Dicen sus colegas! Dicen sus colegas que desde siempre fue huelguista, petardero y vacilón, y que esa forma de vivir le costó la vida al tío Ramón. Localiza a sus amigos, compre 15 o 20 porros, tres botellas de pintorros, homenaje a don Ramón. A las tres de la mañana, entre cante porro y vino, entre todos decidimos llevándonos los de marchón, nos metimos en el centro y seguimos con la grifa, de repente la ceniza dijo pegando una voz, quitarme la tapadera, que me siento algo agobiado, vámonos para otro sitio, que estoy un taco quemado, después lo llevamos al bingo, a jugar un rato pero no quiso, nos expuso sus razones, no tengo supersticiones, y arrugando los cartones, dijo tengo un gran cenizo, cenizo, con esta ropa a otro lado, y un nota, que estaba ciego me dijo, y yo a Shantolacao, al escándalo nos fuimos, a un par de titis nos la cogemos, nos la liamos y nos la subimos, me dijo con tonos obvio, el mejor que suba solo, esta noche estoy, y eso por vos. Bueno, hemos jugado ahí en los dos pasodobles con el tipo, con la urna del tío Ramón que está hecho por vos, y... Segundo surrealista total, totalmente, pero es que son los pasodobles de esta burga, que algunas veces son disparatados y surrealistas. Las cenicitas hablando, tú te fías. Tú te fías. Tú te fías. Y anda que el primero, lo de la campaña antitabaco que lleva la esquelita, y dice que otras cosas matan, que nadie le dice ten cuidado cuando vas a trabajar, el trabajo también mata. También, también, poquito a poco, va matando. Te va quemando linda. Te va quemando. Bueno, vamos a ver los cumples, que tampoco tendrán desperdicio, vamos a poner atención. ¡Ajá! ¡Eso que soy! ¡A la cátedra! A la cátedra en el teso ya, saliendo cuatro goteras, le dan una solución, o la gente irá a rezar en patera. De buzo irán monaguillo, y de hombre rana la del cepillo, el cura dará la misa en una galera, que la gente comulga con flotador. ¡Qué pavor! ¡Qué pavor! Cuando se confiesan, dicen glu-glu, glu-glu-glu. Como siga la cosa, igual de chunga, igual de dura, a la cátedra llevarán los patos de puerta oscura. ¡Qué sin vivir! ¡Qué sin vivir! La saqueta al muerto, le estaba mejor que a mí. Y han sonado las alertas, necesita una cubierta, la pobre de la manquita. La humedad le está afectando, y ya le están asomando, algunas estalacitas. El obispo pide ayuda, y que le mande sin duda, las cosas más importantes. Menos agua bendita, con la que hay ya tiene bastante. pa' aprovechar la saqueta, y taparle los defectos. Yo me agaso y doblo el codo, y pues un poco el pescuezo, la gente me ve pasar, y me dice con coraje, mira lo que mal eso está, y lo bien que le sienta el traje. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos a la gente! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Y es humanista que cuando termina, antes de la una, con el martillito, le da un repaso a todas las tribunas. Que sin vivir, que sin vivir, la saqueta al muerto, le estaba mejor que a mí. Como el ajetreo cansa, se fue para casa al guardia, y se tomó un par de vasos. Luego al pimpi lo llevaron, y también lo convidaron, pues venga otro par de vasos. A las dos de la mañana, se fueron para la campana, y Paco con el puntazo. Cuando vio el letrero, con el martillo lo hizo peazo. Pa' aprovechar la saqueta, y tápale los defectos, yo me hagas y doblo el todo, y tú eres un poco el pescueso. ¡Eso es! La gente me ve pasada, y me dice con coraje, mirad lo que mal eso está, que mal eso está, y lo bien que le sienta atrás. ¡Eso es! ¡Habá la santa, o seis! ¡Habá la santa, no! Recibí, recibí la herencia y yo creía que las penas se me iban a acabar Pero y eso yo voy a seguir, esto es pa' jartarse de llorar Con la fe que yo tenía puesta en la maldita herencia y acabar con mi insolvencia Madre que desilusión cuando me dieron las cosas en una bolsa basura Yo pensé que cara dura la que tiene el tío Ramón me regala su tabaco Ahora que cualquiera fuma con esas letras perrunas que da cáncer de pulmón Me regala el puñetero un tarro por la ceniza Y por el color que tiene me parece que te grima de la tierra ni te abro Vaya una maceta valiente ruina con las flores susurrías Más tierra me encontraría si limpiara cualquier día un cuarto kilo coquina Maldito mi suerte negra Me faltaría que por según me manda su suegra y la sacretar el roche Pues me la pongo y yo te juro que me parezco una marca coche Ahora vivo preocupado Con esa maldita herencia Voy a tener que buscarme un trabajo Bueno pues ahí quedaba ese segundo paso doble María Antonia Un legado muy curioso del tío Ramón y Sí, la verdad es que sí Que en fin, esta agrupación que ha cambiado el tipo Que siempre ha sido muy humorístico en los últimos años Muy desenfadado con los cazadores, con los cocineros Y ahora han venido más elegantes pero en las letras tienen un poquillo de guasa Sí, sí, además una guasa muy bien plantada Muy socarrona Sí, sí, sí Bueno yo creo que desde luego están haciendo la delicia del respetable Y están consiguiendo el propósito principal de una murga Que es hacer reír y bozar la sonrisa en los espectadores Bueno pues nos quedamos con la sesión de cuple Aquí seguro que se van a lucir esta gente Sí, además fíjense también en los detalles que hay al fondo Montilla está como siempre organizando el taco Y en los carteles del fondo que dicen Tus sobrinos te olvidaron al otro día por ejemplo O el más rico del cemeterio Eso pasa por tener una herencia de esa categoría La herencia que resumiendo viene a ser un tiesto de macetas Una ceniza y ¿qué más era? ¿Un poco más? Qué triste, qué triste Muy triste, muy triste Vamos a escucharlo cumple Venga Vámonos señores ¡Vamos, bailar a la cabeza! ¡Venga! ¡Es infalible! Es infalible la ciencia aquí Con dos gotitas de sangre Te pueden asegurar sin miedo a fallar ¿Quiénes son tus padres? Algunos no le hacen falta porque la cara es arrodelada Y tienen unos detalles muy familiares Por ejemplo, la niña de Gézulín ¿Qué has sabido? O te sale freo y nunca beso Pa' que rin O la pobre fresita que ve a la vaca y le tiene miedo Y yo estoy seguro le toca al Juan Curro Romero Que sin vivir Que sin vivir La saqué tan muerto Le estaba menos que a mí La genética emplacable Que dice que eres tu padre Por medio de la DL Que dice el color de ojo Si te puede salir un poco Y cuánto le mide el pelo Y mis genes son famosos Te juro que no te engañen Porque cada vez que niño Miro a la criaturita Y tiene la cara de Ronaldinho Pa' promesar la saqueta Mis tapas le lo me festo Yo me ha casido rojo Y cuesto un poco el pescueso La gente me ve pasar Y ven y se con coraje Míralo qué mal es yo está Qué mal es yo está Y lo bien que le siento atrae Joder con la prensa Joder con la prensa rosa Que no hay caso toda la semana Lo malaban de sacar En televisión la boda de Sara En la tele digo Sara Que su marido le salió raro Que el hijo no era cubano Era cubano Que su pertenencia frigo de oro Le robó Se llevó una foto Y la vendió Qué ladrón Que se lo quita todo Porque el cubano Es muy tacaño A ver si le quita Las arruguitas Y algunos años Que sin vivir Que sin vivir La chaqueta al muerto Le estaba mejor que a mí Le recrimino a Sarita Que yo no soy maripita Escucha lo que te digo O que hay que ser machote O dame con todo el bote Para acostarse contigo Sara nunca te he robado Amor nada te he quitado Solo te coge un oscuro Como yo no fumo Los tengo aquí metido en el culo Mi camarero me meto Yo nunca subo loco Y no es un poco el recueso La gente me le pasa Y me dice con coraje Mira lo que más de eso está Que más de eso está Y lo que hay que decir Que tan trae Gracias por ver el recueso ¡Gracias! 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 Cha 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 cha